¿Puede un equipo de chilenos ganar la Champions League? Si juntamos una sola nacionalidad ¿Podrá armarse un equipo competitivo? Esto y mucho más en este video Así que no olvides darle like Suscribirte a este canal Para que yo suba más contenido de este estilo Para esto vamos a seleccionar un equipo Que tenga un entrenador chileno Y como sabemos solamente hay uno Y es el Betis con Manuel Pellegrini Lo primero que hago es asegurarme que esté nuestro capitán Y arrancamos nomás con los fichajes Y el primero ¿Quién más que a Letsy Sánchez? Como pueden ver el Inter nos está ofreciendo Un intercambio más 6 millones Así que aceptamos Vamos a negociar el sueldo Ok, todo que sí Solamente queremos que llegue nuestra figura Y ahí está amigos Tenemos el primer fichaje Para nuestro Betis de chilenos Seguimos con uno de muy buen presente Y estamos hablando de Gabriel Suazo Siento que me excedí un poquito con la propuesta que le hice Le ofrecí 20 millones Aceptaron obviamente de inmediato Nos mantenemos en Francia Porque vamos a fichar a Guillermo Maripán Desde el Mónaco Les quería mostrar que intenté fichar a Brereton Pero como saben está en un préstamo Así que nos dijeron que no Aterrizamos en Chile para fichar a nuestra primera perla Estamos hablando de Damián Pizarro Hicimos una oferta bastante generosa a Colo Colo Seguimos con el cuadro Albo Porque vamos a fichar a Vicente Pizarro Otra joven promesa para nuestro equipo Nos dijeron que sí de inmediato Cambiamos de equipo Porque vamos por Alexander Aravena De Universidad Católica Dentro de las promesas Él que más sube en el modo carrera Y si hablamos de jugadores jóvenes Tengo que fichar a Marcelino Y bueno amigos Este es el resultado Después de un ratito Aquí haciendo fichajes De distintos chilenos Que tienen medias Más o menos decente Esto es un poco lo mejor que encontré Para armar este equipo con el Betis Tenemos en el arco a Claudio Bravo Que ya estaba en el Betis evidentemente Tenemos por aquí a Paulo Díaz Porque la verdad El lateral derecho no había muchas opciones De hecho es defensa central Pero lo dejamos aquí Tenemos a Serralta Maripan Gabriel Suazo Que es de lo mejorcito que hay Carlos Palacios El bicho Pizarro Marcelino Núñez Aravena Alexis Para terminar con Damián Pizarro Que por cierto Ya está listo en Italia Pero lo robamos Para este Betis Y si vamos a la banca Tenemos aquí a Catalán Diego Rubio A Opaso Cardoso Que no es chileno Pero lo dejé en la banca Tenemos a Bruno Bartichotto A Mesa Tú y a Brian Cortés Por si se nos lesiona El Capi Bravo Y ahora toca Ponerse a jugar Que este camino Es bastante largo Nos tocaba jugar El primer partido De la pretemporada Y la verdad Comenzamos perdiendo Pero el equipo Dio bastante pelea Me quedo feliz Vale Ya jugamos el primer partido Y no estuvo mal 3 a 2 Igual dimos pelea Vamos a ver este segundo Contra el Wolverhampton Ganamos 2-0 Ojito Le ganamos a un equipo De la Premier League Con dos goles De quien más Que a Alexis Sánchez Muy bien Segundo partido De momento Bastante bien el equipo Solo pido Que al menos demos pelea Porque el equipo Está muerto Ya no puede más 3 a 3 Amigo Le peleamos a un equipo De la Serie A Nada mal Palacio Saravena Y Gabriel Suazo Están muy bien Esta pretemporada Si bien no ganamos Del todo Me quedo conforme El equipo Está mostrando cositas Se viene gente El primer partido De la Liga Comenzamos bien Esta pretemporada No nos golearon Eso para mí Es un punto Para este equipo Yo me imaginé Que nos iban a dar Un 3-4-0 Y bastante bien Primer partido Contra el Villarreal De Ben Bredetton Que justamente No lo pudimos fichar Vamos a ver Cómo nos va En este primer partido Vamos Los muchachos Están listos Vamos a ver Qué tal Y empate 2 a 2 Yo lo dije Uy Y gol de Palacios En lo último Gol de Aravena Y Palacios Muy bien Comenzamos con un punto El Barcelona También empató Así que no hay mucha diferencia Entre este Betis De puros chilenos Y el Barcelona Amigos Tenemos el primer reto De verdad Nuestro Betis De chilenos Contra el Atlético De Madrid Está difícil La cosa Hay que decirlo Que está bastante Complicado Más no imposible Yo sí creo En este equipo Y vamos a ver Cómo nos va Simulando 1-1 1-1 Con el Atlético De Madrid A mí al menos Me está ilusionando Este equipo Le acabamos De empatar Un equipo Que suele pelear Ahí arriba Con la Liga Y que suele estar En Champions Nosotros Queremos ganar La Champions Y no nos fue mal Con un equipo Que suele estar ahí En fases finales Muy bien De momento No hemos visto Ninguna derrota Estamos bien Tercer partido Contra el Atlético De Bilbao El equipo Está muerto Ese es el problema Tener medias Tan bajas Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va Y de visita Yo creo que acá Perdemos Amigos 2-2 Vale Este equipo Pelea Da pelea O sea Nos pueden pasar Por encima Nos pueden ganar Lo que sea Pero Nosotros solemos Dar pelea 2-2 Muy bien Y bueno Aquí nos expulsaron A Vicente Pizarro Antes de que se cerrara El mercado Hizo un último fichaje Y es el de Williams Alarcón Para tener más variantes De momento Estamos bueno A la mitad de tabla Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Acá tenemos que ganar Amigos Ya tiene que caer La primera Tiene que caer La primera victoria De una vez por todas A ver Buah Jugamos de locura Y nos pasaron Por encima Bueno Bueno Que lamentable Este partido Me llama la atención El Betis contra el Barcelona ¿Será que los chilenos Pueden ganar este partido? Bueno Vamos a jugarlo En modo Momentos destacados Veamos que tal Defendemos 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 Ay Dios mío Dios mío Que mala defensa Todos haciendo cualquier cosa Penal para el Barcelona Increíble No ha pasado Ni 3 minutos Y hay penal Para el Barcelona Vamos Claudio Bravo Vamos Claudio Yo confío en ti Claudio Ay Dios mío Golazo de Lewandowski Vamos Salimos a buscarlo Vamos defensa Por favor Una te pido Una te pido Dios mío Dios mío Nos bailaron Dios mío Nos bailaron Es que no se puede hacer nada Amigos Era imposible Nos acaban de bailar Bueno Era el resultado Esperable Tampoco fue tan fea La goleada Para haberse ido De un equipo Con medias tan bajas No está mal No está mal Ya en este punto Empezamos a dejar correr Un poco el calendario Que fueran pasando las fechas El equipo Jugara todos sus partidos Se me había olvidado Que el Betis jugaba La Europa League Que por cierto No tuvimos el mejor comienzo Comenzamos perdiendo Con el Rangers Iban pasando las fechas Y se veía una que otra victoria La verdad tenía bastante ansiedad De ver en qué lugar estábamos Y para mi sorpresa No está tan mal Personalmente creí Que vamos a estar De la mitad de la tabla Para abajo Y si bien todavía No estamos en copas internacionales Estamos a puertas de Vamos a ir dejando este primer episodio Con el equipo así Miren Alexis Sánchez Está bajando en media Tenemos a un Damián Que no ha subido Básicamente Carlos Palacio Al parecer Es de los que Mayor rendimiento Está dando en el equipo Vicente Pizarro Sigue igual Marcelino Lo mismo El equipo No ha avanzado mucho En cuanto a la valoración Se ha mantenido Incluso ha bajado Que es algo normal Por el tema de la edad Y los más jóvenes No están subiendo Totalmente Lo que deberían En esta primera temporada Así que el equipo Se está empezando a complicar En vez de estar subiendo El nivel Creo que estamos bajando Vamos a resolverlo Para el segundo episodio Vamos a ver Que podemos hacer Acuérdense Que a medida que Vayan avanzando Las temporadas Van a empezar a aparecer Los jugadores Creados por el mismo juego Y podemos buscar ahí Algún chileno Bueno Bueno Yo creo que por este Primer capítulo Lo podemos ir dejando Hasta acá Para tampoco Saturar El primer episodio Creo que queda Mucha liga Nos queda un partido Contra la Almería Y después Contra el Real Madrid Así que Hay bastante desarrollo Se me había olvidado El detalle De que el Betis Estaba en la Europa League Claro El objetivo Está pelear la Champions Pero ojito Porque estamos Ya jugando Una competencia internacional Ya sin más amigos Vamos dejando Este capítulo Hasta aquí Muchas gracias Si es que llegaste A esta parte del video Si llegaste hasta aquí Comenta lo siguiente El bicho Para saber Que llegaste hasta el final Les agradezco mucho No olviden Darle like Suscribirse Comentar cualquier cosa Para ellos Saber que les gusta Este tipo de contenido Y seguir subiendo Videos de este estilo Así que Ya saben amigos Nos estamos viendo En otro episodio O en otro video Y que les vaya Muy bonito Chau 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 Gracias por ver el video.